Hola queridos, me han extrañado, yo lo sé, pues perras, antes de ver el trailer de la parodia de la nueva película de la nalga flaca de la Annabelle, tienen que darle like a este video, y los voy a estar observando, los estoy observando perras, ahora sí, disfruten el trailer, bitch. Tenemos que tener cuidado con esa muñeca, se escapa mucho mejor que el Chapo Guzmán, no deben nunca escuchar su melodía, porque está maldita, es mejor que esté aquí con ustedes, de las productoras que Disney aún no compra. No le vayas a decir a mamá que vino Angulo a la casa, porfis, Angulo no es el que siempre te da por el cu, ¿cómo? Y tampoco le digas que me iré a perrear intenso ahorita con mis amigas. Ay, no sé, mi mamá esconde cosas más viejas que Chabelo y la Tigresa del Oriente juntos aquí abajo. No me das miedo, Yasuriana Pe... ¡Quiero hacer caca! ¿Qué está pasando aquí? No me deja poner a Maluma, solo me deja escuchar esa horrible canción. ¿Cuál? Yasuriana Pe... Tengo miedo y quiero ir a hacer caca, hermana. Yo también el baño, perdón. ¿Qué canciones escuchan en esta casa? Pues a Maluma, Becky G y a veces a Noel también. ¿Es en serio, perra? Tenemos que detenerla. Ay, Diosito. Su melodía se está haciendo poderosa. El demonio de la muñeca te marca con una ye que no es techeche. Bienvenidos al hogar. Del universo del concurso. Estoy aquí, perris. ¡Quiero cuchu cuchu barro! Yasuriana Pe... Regresa a casa. 1.28 ¡Quiero cuchu barro! 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 Gracias por ver el video.